hola mi gente bella como están buen día un gusto saludarlas nuevamente bienvenidas a su canal iris tejidos al crochet con sonrisas veamos vamos a trabajar una linda blusita con este motivo de pétalos este motivo tiene varias variaciones vamos a trabajar con esta y próximamente vamos a ver otro motivo entonces vean lo vamos a trabajar con el 2.75 con mi ganchillo del 2.75 y con la hilaza de omega del 6 ustedes este lo pueden trabajar con el 2 con el 2 y medio con el 3 como ustedes gusten entonces vean vamos a pasar a tejer la muestra vean yo mi hilo mi nudo corredizo yo lo hago de esta manera cada una me imagino tiene su manera de trabajar entonces yo jalo mi hilo lo giro y hago una cadenita y así lo hago entonces entonces vean vamos a girar vamos ahora a tejer con lazada 12 medios puntos cargados de esta manera llevo 1 y milito lo voy a ir tirando 2 4 siempre cargando mi mi hilo 5 y 6 así vamos a trabajar 12 veces entonces vean aquí vamos a ir a tejer punto deslizado entonces vamos a apretar un poquito nuestro hilo para que se nos cierre entonces vean vamos a subir con tres cadenas formamos el primer pilar y dos cadenitas de separación vamos a ir al siguiente punto y tejemos un pilar vamos a hacer cortito de dos sacadas y 2 ahora dos cadenitas y así vamos a tejer 12 veces separando nuestros pilares de dos cadenitas así entonces vamos a avanzar 12 veces separando de dos cadenitas entonces vean vamos ahora a tejer dos cadenitas y vamos a ir a la tercera cadenita con punto deslizado ahora ustedes aquí pueden trabajar el pétalo de tres pilares dobles sobre cada pilar o lo podemos tejer en el centro yo opté por la opción de tejerlo en cada centro en cada donde hicimos las dos cadenitas de separación ahí vamos a tejer cada pétalo entonces vea este lo tenemos que cerrar vamos a trabajar la siguiente vuelta y lo cerramos entonces vea vamos a trabajar cuatro cadenitas que formamos el primer pilar doble lazada y vamos a tejer dos pilares más sin cerrar así doble lazada y tejemos otro pilar siempre en el mismo espacio así vamos a separar cada pétalo de cinco cadenitas doble lazada y nos vamos al siguiente espacio tejemos un pilar y dejamos en espera y de esta manera vamos a tejer por tres veces segundo y tercero ahí cerramos todos juntos y formamos ya nuestro pétalo entonces vea cinco veces cinco cadenitas y y pasamos nuevamente al siguiente espacio y trabajamos el pétalo doble lazada 5 cadenitas y vamos a trabajar por 12 veces entonces de esta manera vamos a trabajar nuestro alrededor en cada espacio tejiendo un pétalo y separándolo de cinco cadenitas ok entonces vea ahora hicimos cinco cadenitas y vamos a ir a tejer punto deslizado vamos a ir sobre estas tres hebras que están aquí por atrás entonces vamos a pasar a la siguiente cadenita con punto deslizado vamos a subir con cuatro cadenitas para formar nuestro primer pilar y vamos a tejer dos pilares más sin cerrar a todo lo largo a todo lo largo de nuestra blusa lo que vamos a trabajar con pétalos entonces vea vamos a tejer cinco cadenitas entonces vea vamos a tejer cinco cadenitas y vamos a tejer nuevamente un pétalo de tres pilares y los vamos a cerrar juntos ahí esta es la primera esquina ahora vamos a tejer cinco cadenitas y vamos a tejer cinco cadenitas y vamos a tejer cinco cadenitas y vamos a formar nuestra segunda esquina y vamos a tejer cinco cadenitas repitiendo lo que hicimos acá un juego de pétalos separado de cinco cadenas entonces dos y tres pilares que vamos a cerrar juntos cinco cadenitas de separación y volvemos a tejer otro pétalo estamos trabajando con pilares dobles doble lazada sacamos dos sacamos dos y ahora vamos a cerrar todos juntos cinco cadenitas punto bajo cinco cadenitas y punto bajo cinco cadenitas y volvemos a repetir nuestra esquina y así vamos a formar nuestro motivo esto es lo que vamos a repetir en las siguientes dos esquinas entonces ve acá así nos queda realizado nuestro motivo de nuestro primer motivo entonces acá solo vamos a terminar con cinco cadenitas y vamos a cerrar con punto deslizados vamos a tomar estas tres hebras pasamos por atrás con punto deslizado y cerrado y ahí ya nos queda nuestro motivo entonces ahora nuestro motivo nos mide 8 centímetros 8 centímetros entonces yo voy a unir mis motivos de esta manera ve solamente de un lado entonces vamos a cerrar lo que de el contorno de nuestro de nuestra espalda si necesitamos 10 o 12 motivos eso es lo que vamos a ir uniendo solamente en esta parte así lo vamos a ir uniendo de un solo de una sola esquina entonces vea cómo lo vamos a unir solamente acá esta onda la segunda la tercera y la cuarta entonces vea motivo a y motivo de cuando lleguemos a la esquina la última esquina vamos a unir vamos a unir entonces aquí tenidos cadenas y vamos a ir al motivo a un punto bajo está súper fácil dos cadenitas y volvemos a regresarnos al motivo ve a trabajar nuestro pétalo dos cadenitas dos cadenitas nos vamos a ir a la primera vez aquí está la unión de la esquina en la siguiente ondita este es el motivo a nos regresamos con dos cadenitas al motivo de dos cadenitas nos vamos al motivo a nos regresamos motivos de dos cadenitas motivo a dos cadenitas y nos vamos a ir a la esquina y vea ya llegamos a nuestra esquina entonces dos cadenas y nos regresamos a la esquina a trabajar nuestro pétalo entonces así vamos a unir todos los motivos vamos a preparar nuestros motivos y los vamos a ir uniendo 2 cadenitas y nos vamos al centro de la esquina 2 cadenitas y nos regresamos a tejer el pétalo este motivo ya lo vamos a trabajar independiente porque nuestras uniones ya las hicimos ve que son estas cuatro así vamos a ir uniendo cada motivo que necesitemos vamos a trabajar de 10 motivos a 12 motivos dependiendo cada una el contorno de su espalda esto va a ir de hombro a hombro entonces vean cinco cadenas punto bajo cinco cadenas acá yo trabajé un pétalo entonces voy a terminar el segundo cinco cadenas y lo cierro vea mi gente bella yo dejé acá un motivo para enseñarles cómo lo vamos a cerrar esto lo vamos a cerrar inmediatamente no hay que dejarlo suelto porque después se nos olvida y se nos puede deshacer un motivo entonces importante cerrarlo de que hagan su segunda vuelta o inmediatamente terminando su vuelta lo pueden hacer vamos a tomar un ganchillo pequeño y vamos a ir atrás esta es la parte del revés entonces vamos a tomar la hebrita y la vamos a pasar por acá este es el mero centro que hay que tener cuidado de tomar bien la hebra y pasamos por ahí sobre esa cadenita el hilo luego lo vamos a ir perdiendo en estas hebras de atrás de manera de no tomar otra hebra para no alarla por eso vamos a tomar un ganchillo pequeño para irla escondiendo ok con cuidadito que les voy a mostrar entonces vea así la vamos a ir escondiendo en la parte de atrás la vamos a pasar por todo el centro o una a la mitad del centro y con cuidadito vamos a ir hablando nuestra hebra siempre hay que hacerle un nudo de seguridad para que no se nos vaya a deshacer a deshilar o deshilar o deshacer vea no se nota que hemos pasado nuestro hilito por el centro ni por el delantero vea está nítido así que con una agujita pequeña lo vamos a tejer o que después cortamos el sobrante y ahí no ha pasado nada lo mismo vamos a tejer vamos a esconder todas estas hebras vea esta hebra vamos a esconderla y la vamos a sacar por atrás también siempre teniendo cuidado de no tirar nuestras hebras de hilo en estas hebras de atrás vamos a esconderlo y lo vamos a llevar hacia abajo con mucho cuidado en esta hebra de atrás lo vamos a pasar ve no se tiene que notar y lo vamos a ir a perder acá entonces este grita yo lo que hago es que muevo un poquito mi hebra y acá lo vuelvo a pasar por esta cadenita de acá yo lo paso ahí y luego lo voy a pasar por acá acomodamos nuestro trabajo y vean no se nota que hemos pasado el hilo por atrás siempre con cuidadito con una aguja de menos calibre para no dañarlo entonces vean amiguita yo voy a tejer para mi espalda 12 motivos de esta manera yo le tejí 10 motivos y se lo cerré y luego probé al maniquí y le queda exacto con 10 motivos para talla medio yo le voy a dar 12 mejor para estar segura para mi talla entonces vea hoy vamos a unir el último motivo entre este y este entonces vean vamos a tomarlo este está al derecho vamos a comenzar en cuanto comencemos nuestro primer pétalo vamos a unir esa esquina ve aquí comencé mi primera entonces vamos a unirlo dos cadenas como lo hicimos lo hicimos anteriormente es el primer paso que vamos a dar entonces para que cerremos vamos a tener que hacer esto entonces dos cadenas y nos vamos a la primera ondita dos cadenas nos venimos a nuestro motivo que estamos tejiendo que sería el motivo ve dos cadenas y esta es la última ya dos cadenas y llegamos a la esquina entonces vea esta esquina la vamos a unir al motivo a entonces aquí vamos a ir con dos entonces voy a volver a tejer el último dos cadenas y nos vamos a la esquina entonces vean vamos a girar nuestro material y vamos a tejer de independiente hasta esta otra esquina entonces aquí vamos a tejer dos cadenas el juego de pétalos siempre los pétalos de doble lazada entonces aquí vamos a tejer cinco cadenas punto bajo cinco cadenas punto bajo y volvemos a formar nuestra esquina entonces vamos a armar nuestro primer pétalo y nos vamos a ir a unir al siguiente motivo entonces tenemos dos cadenas y vea vamos a girar este es el derecho de nuestro motivo y vamos a ir a la siguiente esquina dos cadenas y volvemos a trabajar nuestro pétalo esta esquina esta esquina la vamos a trabajar uniéndola al motivo a este es el motivo a dos cadenas punto bajo motivo ve dos cadenas motivo a dos cadenas motivo a dos cadenas motivo a y dos cadenas y llegamos a la esquina entonces de esta esquina entonces de esta manera vamos a unir los diez o doce motivos dependiendo que tan ancho de espalda ok con diez motivos es suficiente para talla pequeña para talla medio y es mor pero para talla grande y extra large vamos a tejer si vamos a dejar el mismo tamaño de aguja entonces vea acá ya estamos terminando independiente nuestro motivo el último aquí hicimos la unión de entonces cinco cadenas y aquí ya nos queda unido no acá al pétalo estaba pensando en la esquina entonces vamos a ir acá a estos a estos tres hilitos que están acá entonces esto lo vamos a hacer con punto deslizado a ver déjeme ver entonces vea acá está ya la unión terminado ve entonces vea como yo dejé doce motivos voy a dejar este motivo a la mitad y vamos a poner una seña si gustan acá y acá estos tres motivos van a hacer para cerrar sisa esto lo voy a dejar abierto vamos a tejer estos tres motivos vamos a dejar vamos a dejar tres motivos para nuestra espalda tres motivos delantero y tres motivos y tres motivos para sisa entonces vea bueno entonces vea vamos a dejar entonces tres motivos este lo vamos a dejar a la mitad dos más estos tres vamos a dejarlos para nuestra sisa ok entonces vea nos vamos a posicionar en esta ondita del centro y vamos a tejer tres motivos entonces vea vamos a hacer una lazada para tejer así entonces aquí vamos a ir al centro y vamos a tener un pétalo cuatro cadenas y dos pilares más sin cerrar vamos a cerrar juntos cuatro cadenas tres ahí vea entonces vamos a dar una dos tres y cuatro entonces saben que vamos a dar una vuelta tres cuatro cadenas y vamos a ir al siguiente espacio entonces por tres motivos vamos a trabajar esto antes de llegar a la sisa ok cuatro cadenas y volvemos a tejer en cada ondita vamos a tener un pétalo de tres pilares cerrados juntos esto es lo que vamos a repetir entonces así vamos a llegar hasta el tercer motivo acá comenzamos uno este sería el dos y este el tres cuando lleguemos a esta ondita ahí vamos a hacer me esperan que vamos a cambiar entonces vean cuando lleguemos acá vamos a tejer quince boduquitos vean vamos a tener tres cadenitas vamos a ir a tejer un pilar y un segundo pilar uno dos uno dos vamos a ir a estas dos hebras y volvemos a tejer dos pilares de dos a cada así vamos a tejer quince veces dos cadenitas vamos a estas dos lazadas y volvemos a tejer dos pilares uno dos cadenitas y pasamos nuevamente por estas dos hebras así vamos a trabajar quince veces uno dos y volvemos a trabajar como nos vamos a saltar una pancita para ir a trabajar en la siguiente por eso estoy dejando impares vean mis boduquitos que tanto me gustan cuando voy a comenzar una labor lo encuentro súper práctico estos boduquitos entonces vea así vamos a trabajar quince veces y nos vamos a ir uno dos y tres tres al tercer motivo aquí está la unión vamos a comenzar acá a tejer nuevamente un pétalo ok entonces vean ya terminé mis 15 boduquitos ahora vamos a saltarnos uno dos y tres motivos entonces vea en el tercer motivo antes aquí está la unión antes de la unión vamos a hacer un pétalo y volvemos a tejer cuatro cadenas y un pétalo y así nos vamos a ir nuevamente hasta llegar al tercer motivo cuando lleguemos al tercer motivo volvemos a saltarnos los tres motivos y acá hemos comenzado nuestra vuelta acá vamos a terminar ok no olviden al llegar acá a su tercer motivo aquí está la unión aquí vamos a hacer el pétalo y vamos a comenzar los 15 boduquitos bueno entonces vean ya terminamos la vuelta vamos a terminar con cuatro cadenitas nos vamos con punto deslizado y nos vamos con punto deslizado al siguiente espacio y volvemos a tejer cuatro cadenitas para nuestro primer pilar el segundo y el tercero vamos a tejer doble lazada siempre cerrando todo junto ahora cuatro cadenitas y nos vamos a ir a repetir lo mismo de la vuelta anterior entonces me voy a avanzar hasta la sisa y regreso es esto lo que vamos a estar repitiendo en todas las vueltas entonces vean ya llegamos a la sisa tejemos cuatro cadenas y en nuestro primer espacio vamos a tejer un pétalo cuatro cadenitas doble lazada dejamos un espacio y en el segundo volvemos a tejer un pétalo y así nos vamos a ir en toda la vuelta entonces cuatro cadenitas entonces cuatro cadenas doble lazada nos dejamos un espacio y en el segundo tejemos nuestro pétalo entonces cuatro cadenitas y así vamos a repetir toda la vuelta y después vamos a repetir hasta hasta llegar a la otra sisa ok entonces aquí vamos a tener dos cadenitas nos vamos a ir acá a tejer un pilar así nos vamos a quedar en el centro y volvemos a tejer cuatro cadenas entonces vean chicas esto es lo que vamos a repetir en toda la blusita del hasta llegar a a la cadera es una blusita muy simple pero está muy bonita ya van a ver qué bonita nos va a quedar así nos va quedando llave entonces acá solo es de seguir en cada espacio vamos a tejer un pétalo con cuatro cadenitas de separación ok si ustedes ven que les queda muy justa le van a dar cinco cadenitas pero normalmente debería ser cuatro a tres cadenitas de separación no cinco porque al principio no se ve bien yo la hice con cinco cadenitas de separación y no me gustó con cuatro cadenitas está súper bonita así y nos da el ancho de nuestro pecho ok entonces así vamos a terminarla hasta la cadena bueno vean gente bella yo ya hice mi última vuelta en total hice 20 vueltas ustedes van a tener las vueltas que ustedes necesiten y ahora vamos a dar el final yo quiero hacer un juego de abanicos en juego de pétalas entonces vea vamos a terminar acá de esta manera vamos a tener una cadenita de esta manera vamos a tener una cadenita de esta manera vamos a tener una cadenita y un punto bajo y por cada espacio vamos a tener cinco cadenitas punto bajo vamos a tener estas ondas para prepararnos a hacer el juego de pétalos en abanico entonces cinco cadenitas y punto bajo así vamos a terminar hasta llegar acá bueno vean vamos a terminar entonces con dos cadenitas y nos vamos a terminar con cinco cadenas y vamos a ir a cerrar con punto deslizado entonces nos vamos a pasar al siguiente espacio y vamos a tejer cuatro juegos de pétalos así cuatro cadenitas y un pilar vamos a cerrar junto vamos a tener tres cadenitas y volvemos a tejer un pétalo de doble lazada entonces así vamos a tejer cuatro veces una dos tres doble lazada y tejemos el tercer pétalo doble lazada sacamos dos y sacamos dos doble lazada sacamos dos sacamos dos dos y cerramos juntos tres cadenitas y volvemos a tejer lo mismo dos pilares que vamos a cerrar juntos forman el primer pilar una cadenita y punto bajo vamos a tejer dos cadenitas y punto bajo volvemos a subir con cinco cadenas así vamos a tejer dos onditas dos cinco cadenas y dos esto es lo que vamos a repetir dos onditas y un juego de pétalos cuando terminemos tenemos que sobrar con un con una ondita para tejer dos cadenitas y vamos a irnos a cerrar con punto deslizado ok esta esta ondita nos va a servir para cerrar esta lo mismo que hicimos acá ok entonces subimos con dos cadenitas y volvemos a tejer el juego de cuatro pétalos separando los de tres cadenitas lo que hicimos acá entonces acá vamos a tener tres cadenitas y un juego de pétalos cerramos tres cadenitas nuevamente otro pétalo doble lazada sacamos dos sacamos dos y al final cerramos juntos entonces nos falta el último tres cadenitas y volvemos a tejer el último pétalo son cuatro pétalos 1 2 3 4 lo vamos a separar de tres cadenitas para que y aquí vamos a bajar con dos cadenitas punto bajo para que nos quede más abierto los pétalos ven así nos va a quedar entonces ahora volvemos a repetir las dos onditas y luego nuevamente el juego de pétalos entonces vea mi gente bella para tejer 12 jueguitos de abanicos necesitamos 48 onditas ok entonces aquí ya terminamos con punto deslizado y nos vamos a ir al siguiente espacio entonces acá vamos a formar un pilar de 4 más dos cadenitas de separación doble lazada y vamos ahora a tejer en el pétalo del centro si así estamos bien vamos a tejer en el centro vamos vean acá está el primer pétalo no deslizamos tejimos cuatro cadenas más dos cadenas de separación ahora estamos en el pétalo del centro entre los dos pétalos veis hicimos cuatro estamos en el centro entonces en este vamos a tejer tres pétalos siempre de dos dobles sacadas tres cadenas y nuevamente son hay dos cadenas tres cadenas y en el pétalo entre los dos pétalos vamos a tejer un pilar fíjense no va a ser en el primer espacio sino que entre los dos primeros pétalos luego aquí hicimos dos cadenas y dos cadenas al final entonces aquí dos cadenas y volvemos a tejer el juego de tres pétalos en el centro separado separado de tres cadenitas ok y esa es la vuelta que vamos a repetir en este momento dos tres cadenas y nuevamente otro pétalo dos cadenas y punto bajo no dos cadenas y el pilar en este en este juego de pétalos entre los dos vamos a poner un pilar ve en el centro va el juego de tres pétalos separando los de tres cadenitas y en los lados van los pilares separados de dos cadenas no se vayan a confundir que es esto lo que vamos a trabajar dos cadenas y entonces nos vamos con punto bajo en la primera ondita cinco cadenas si ustedes ven que les queda un poquito como ajustado entonces vamos a dar tres cadenas acá y tres cadenas acá a manera de que nos quede no nos quede apretada la puntada esto tiene que quedar caído ya sólo nos faltan una dos vueltas y terminamos bueno entonces acá vamos a ir a terminar entonces con punto deslizado uno dos tres y nos vamos a cerrar con punto deslizado ahora necesitamos irnos al primer pétalo pero acá vamos a tejer lo mismo entonces uno dos tres cuatro más tres cadenas de separación doble lazada y nos vamos al primer pétalo en el primer pétalo vamos a tejer un pétalo tres cadenas y un pétalo ahora dos cadenas de separación y volvemos a tejer un juego de pétalo aquí estamos dando el aumento para que no se nos cierre la puntada siempre hay que tener en cuenta eso entonces deja entre los dos pétalos vamos a hacer un juego de pétalas separado de tres cadenitas y entre los dos pétalos dos cadenas entonces tres cadenitas y volvemos a tejer nuestro pilar nos va a quedar así tres cadenitas y nos pasamos al primer pétalo en este espacio de acá no vamos a trabajar nada después de nuestro pilar nos vamos inmediatamente a tejer un juego de pétalos tres cadenitas y nuevamente nuestro juego de pétalos está bonita la puntada y está de acuerdo con la puntada que hemos tejido arriba entonces acá volvemos a tejer un juego de pétalos tres cadenitas y nuevamente el siguiente pétalo y repetimos las tres cadenitas pilar tres cadenitas punto bajo que es lo que hicimos acá ya van a ver qué bonita nos va a quedar bueno vean acá ya terminamos entonces con punto deslizado y vamos a subir con cuatro cadenas para formar el primer pilar tres cadenitas de separación y ahora en cada juego de pétalos vamos a tejer tres y vamos a separar de dos cadenitas entonces vean vamos a formar el primer pétalos tres cadenitas segundo pétalo tres cadenitas y volvemos a tejer el juego de de los dos tres pétalos separando los de de tres cadenitas uno dos tres cadenitas y formamos el segundo pétalo ahí entonces vean son tres juegos de pétalos en cada juego de pétalos de la vuelta anterior verdad vamos a separar de tres cadenitas y entre los dos juegos dos cadenas entonces regresamos con tres cadenitas y vamos a tejer nuestros pilares tres cadenitas y volvemos a tejer el jueguito de los tres pétalos uno tres cadenitas y volvemos a tejer el jueguito de los tres pétalos siempre de doble lazada y así nos va a quedarme en el centro y los tres pétalos entonces hasta llegar acá vamos a tejer ahora el cuello entonces vamos a hacer una cadenita y nos vamos a posicionar a cualquier ondita vamos a tejer un punto bajo y vamos a tejer por cada espada y vamos a espacios cuatro cadenitas y punto bajo uno dos tres y cuatro cadenitas punto bajo cuatro cadenitas y punto bajo así lo vamos a terminar toda la vuelta entonces acá ya terminamos la vuelta vamos a tejer dos cadenitas y vamos a tejer un pilar ahora volvemos a tejer un medio punto y ahora vamos a reducir a tres cadenitas una cosita yo voy a reducir acá porque mi cuello me queda un poquito flojo ok no es mucho la diferencia pero un tantito si la banda a ustedes les queda justa en su espalda entonces no necesitan hacer disminución solamente le dan cuatro cadenitas y después cuatro medios puntos o el punto que ustedes decidan hacer una terminación yo voy a reducir un poquito por mi cuello entonces yo voy a tejer tres cadenitas punto bajo esta vuelta no es necesaria si ustedes tienen justo su cuello ok amiguita yo lo voy a hacer solamente para reducir un poquito porque yo ya lo hice y me queda chévere así haciendo estas dos vueltas entonces yo lo hice para ver cómo me quedaba la deshice para darles el paso a paso así me toca avanzar y deshacer para poderles mostrar lo mejor que yo he encontrado entonces para mí para mi contorno de espalda yo necesito hacer esta reducción necesito reducir un poquito entonces vean vamos a tejer entonces tres cadenitas y punto bajo si no es necesario para ustedes no lo hacen sino que se van directo a tejer medios puntos para terminar la vuelta entonces ve acá ya hice mis tres cadenitas y vamos a ir a tejer punto deslizados me voy a pasar al siguiente pilar con punto deslizado una cadenita y voy a tejer tres pil tres medios puntos en el tercero vamos a tejer solamente dos y así vamos a ir disminuyendo vamos a tejer dos de tres medios puntos y uno de dos como les dije anteriormente esto es solamente para las personas que necesitamos reducir el cuello si ustedes lo tejieron con cinco motivos o sea diez alrededor no necesitan tejer reducirlo yo necesito reducir más o menos una pulgada más o menos entonces por eso estoy haciendo esto entonces vamos a tejer dos grupitos de tres medios puntos y en el siguiente vamos a tejer dos a cada dos vamos a reducir un puntito aquí tejo dos y en el siguiente tejo tres ok bueno vean vamos ahora a trabajar con el contorno de nuestras mangas yo ya hice la primera para poderles mostrar a ustedes cómo vamos a continuar entonces vea yo hice cuatro vueltas de puntos dobles el mismo la misma puntada que le hicimos a la blusa yo le di cuatro vueltas y después le hice las cuatro vueltas de abanicos y en la parte de las mangas le hice dos vueltas de punto bajo eso se me ocurrió después entonces a la parte de abajo también le hice una vuelta cita de punto bajo pero me gusta con las dos vueltas citas me parece mucho mejor entonces vean donde hicimos los abanicos yo le puse cuatro puntos bajos acá eran dos eso lo dejé igual cuatro puntos bajos en cada pétalo acá puse tres punto bajo y tres puntos bajos entonces acá pusimos tres uno y tres y de ahí volvemos a poner cuatro en los abanicos entonces ahí cada una lo va a hacer al gusto si lo quieren tejer con dos vueltas citas de punto bajo o solamente uno aunque eso se me vino ya después la idea yo ya había terminado entonces por eso les comento entonces vea ahora vamos a ir a tejer vamos a tomar la parte de abajo vamos a tejer la parte de abajo de la sisa entonces vean vamos a dar una cadenita y nos vamos a ir al centro de nuestros pétalos pétalos entonces vamos a ir acá vamos a tomar solamente el pilar y vamos a volver a tejer lo mismo tres pilares dobles entonces vamos a subir con tres cadenas que es el primer pilar y ahora vamos a tejer dos más siempre de doble lazadas entonces a mí me quedaron 21 de los pétalos alrededor de la manga entonces cada una va a ver al gusto como les quedes si lo quieren más flojitos entonces vea en cada pétalo vamos a ir a tejer 4 cadenitas de separación y tres pilares dobles sin cerrar al final vamos a cerrarlos todos juntos y así entonces yo voy a tener cuidado de tener siempre 21 separados de 4 cadenitas a mí me queda súper bien la manga entonces cada una lo va a trabajar al gusto entonces vean cuatro cadenitas y volvemos a tejer en cada pétalo vean esta es la parte de abajo donde hicimos los bodoquitos ahí vamos a trabajar los pétalos porque recuerden que estamos siguiendo el mismo patrón de la puntada de ahí van quedando intercalados entonces cuatro cadenitas y volvemos a tejer entonces acá en el centro este yo quiero poner un pilar nos vamos a pasar a donde está la ondita y vamos a poner el segundo aquí vamos a poner los tres juntos aquí vamos a poner los tres juntos en este espacio ahora cuatro cadenitas y es acá que vamos a poner 1 uno acá en el centro y uno acá en la siguiente ondita nos va a quedar este triangulito en este lado y en el otro lado de la parte de la vuelta cita acá entonces vea cuatro cadenitas y volvemos a tejer por cada ondita un pétalo cuatro cadenitas y un pétalo ahí no le estamos cambiando nada a la puntada estamos siguiendo lo mismo cuatro cadenitas entonces de esta manera vamos a dar cuatro veces cuatro vueltas o las vueltas que ustedes quieran antes de hacerle la orillita de los abanicos los abanicos yo los hice en forma de pétalos para que nos quedara el toque de la misma puntada entonces vean cuando llegamos a esta parte donde están los dos motivos unidos vamos a tejer tres pilares vamos a tejer uno en el primer en la primera ondita acá en el centro y uno acá esto lo vamos a hacer en la unión de aquí está la unión luego cuatro cadenitas y volvemos a tejer el siguiente pétalo entonces de esta manera vamos a contar a tener 21 pétalos que fue lo que yo le puse a mi otra manga y vamos a dar cuatro vueltas de la misma puntada ustedes pueden dar seis dependiendo si la quieren manga larga le van a dar unas diez vueltas así de cuatro y según vayan tienen que ir mermando o disminuyendo a tres cadenitas después a dos dependiendo que tan largo la quieran y viendo siempre el ancho de su brazo se la tienen que ir midiendo si la quieren manga larga entonces así vamos a terminar la vuelta bueno les quiero hacer hincapié acá otra vez cuando lleguemos a la unión de nuestros motivos vamos a tejer un pilar en esta media ondita en el centro y el siguiente pilar en esta otra media ondita de estas son las uniones de las esquinas entonces ahí vamos a hacer así entonces vamos a continuar hasta llegar a la vuelta siempre teniendo nuestros pilares punto doble y cerrando juntos para formar el pétalo cuatro cadenitas y repetimos vean acá también vamos a hacer un triángulo en este vamos a hacer un pilar vean el siguiente lo vamos a llevar acá en este espacio y el siguiente lo vamos a hacer acá en esta esquina en esta esquina en esta esquina es acá que tienen que tener cuidado donde es que vamos a poner nuestros nuestros tres pilares juntos ok ve y cuatro cadenitas y nos pasamos a la siguiente espacio que es acá porque si ustedes tejen aquí y de ahí se pasan acá queda un gran espacio entonces para eso he pensado que pongamos los tres pilares juntos o ya sea que pongamos dos y dos acá para que no se vea este solo podemos poner dos como teniendo dos pétalos y dos pétalos en esta esquina uno acá y otro acá en este espacio entonces así nos va a quedar mejor nuestro pétalo ahí va a ser opcional como lo quieran trabajar pero en esta parte es donde está el huequito este entonces yo lo quise cubrir de esta manera de ahí tres cuatro cadenas y nos vamos a la siguiente pancita vuelvo doquito que yo le digo entonces ahí volvemos a tener otro pétalo y de esta manera yo tejo 21 pétalos en la vuelta de mi sisa de la manga entonces ven aquí está un pétalo aquí está otro en el centro me va a quedar este estamos tejiendo la misma rutina de nuestra puntada y volvemos a tejer aquí tenemos que tener cuidado de tomar bien nuestro pilar de la primera el primer pilar que hicimos del bodoquito que quede dentro para que lo abracemos 2 y 3 se me decís el primero volvemos a hacer 1 2 y 3 cerramos juntos y trabajamos las cuatro cadenitas entonces aquí como ya terminamos sólo vamos a trabajar dos cadenitas y nuestro pilar entonces vamos a ir a abrazar estas tres hebras para que nos quede así luego aquí subimos con las tres cadenas y tejemos los dos pilares sin cerrar ahora vamos a cerrarlo todo junto y ya nos formamos el pétalo y volvemos a repetir uno dos tres cuatro y ahora en cada espacio vamos a ir a trabajar nuestros pétalos entonces así de esta manera lo vamos a trabajar cuatro veces seis veces o como usted su manga esto ya cada una lo va a trabajar individual el arco de la manga 1 2 3 4 y volvemos a tejer el pétalo yo sólo le hice cuatro vueltas de la rutina de nuestra puntada y después le tejí el mismo borde que le hicimos a nuestra blusita en la parte de abajo acá este es el borde que son cuatro vueltas y le hice cuatro vueltas vean una dos tres y cuatro ya esta ya es la parte del motivo entonces el largo me gusta de esta manera y vean qué lindo se ve con las dos vueltas de de medio punto y aquí le hice lo mismo acá hicimos aquí le vamos a mermar a dos cadenitas en todo dos cadenitas aquí dos cadenitas separando todo ya lo podía mostrar y entonces acá yo no le hice aumento tejimos dos cadenitas le puse dos puntos bajos a todo lo largo de la vuelta es para que quede justa para que no nos vaya a quedar vueludas entonces pero vean la cenefa de la del abanico en punto pétalo nos quedó bonito ve así es que no yo espero que la creatividad de esta blusa le guste no hay un gráfico como tal sino que yo la he me gustó de la manera como ha quedado próximamente le voy a traer otra blusa parecida con los motivos pero le vamos a dar otra apuntada ya no vamos a dar la apuntada de los pétalos tranquilamente vamos a ir tejiendo pero me gusta estoy tratando de traerles crear mi creatividad lo que yo me imagino cómo se ve de las puntadas entonces me gusta la manera como quedó la blusita se ve muy bonita ya me la medí está bien a mi cuerpo vamos a terminarla y se la voy a modelar como siempre verdad entonces vean acá así vamos a dar todita la vuelta hasta llegar al largo deseado yo le voy a dar cuatro vueltas y regreso para mostrarles la puntilla aunque vean así va a quedar no se les olvide que en cada vuelta vamos a terminar con dos cadenitas y un pilar para que nos quede más bonita de esta manera y no se va a notar la parte que cerramos ven acá mismo volvemos a subir con tres cadenas y tejemos nuestros tres pilares vamos a tejer dos más y ya nos queda nuestro pétalo ven de esta manera no se nota bueno vean para hacer el contorno de la manga del abanico yo puse mi trabajo a la mitad entonces esta es mi parte de abajo entonces vamos a comenzar acá vamos a ir a tejer cinco cadenitas punto bajo en cada espacio entonces acá me voy a hacer mi punto bajo cinco cadenitas y punto bajo así vamos a dar toda la vuelta entonces hay que tener cuidado de que una manga la hagan igual que la otra entonces vean aquí vamos a terminar con punto deslizado y nos vamos a ir al siguiente espacio a tejer nuestros pétal tres cadenas y dos pilares sin cerrar cerramos juntos ay no perdón acá son dos solamente dos pilares dos cadenas y dos pilares que vamos a cerrar juntos entonces así vamos a tejer por cuatro veces son dos pilares cerrados juntos de doble lazada entonces vamos a ir con dos cadenitas punto bajo en la siguiente ondita vamos a tejer dos onditas de cinco cadenas y punto bajo punto bajo en la siguiente ondita y vamos a formar dos así aquí me faltó uno son cuatro son cuatro pétalos así me uno dos tres y cuatro separamos de dos cadenitas y punto bajo en la ondita siguiente entonces uno dos tres cuatro cinco punto bajo cinco cadenitas punto bajo subimos con dos cadenitas y comenzamos en la siguiente ondita a tejer los cuatro juegos de pétalos dos cadenitas dos cadenitas y nuevamente dos pilares cerrados juntos dos cadenitas y volvemos a tejer dos pilares cerrados juntos para formar el pétalo cuatro veces tres el siguiente dos cadenas punto bajo ahora cinco cadenitas y formamos dos onditas y esto es lo que vamos a repetir en esta vuelta de estos jueguitos nos van a quedar cinco porque tenemos 21 21 espacio vean acá me sobró una ondita entonces la vamos a esconder de esta manera como acá nos toca hacer punto bajo vamos a ir a buscar la siguiente y las vamos a unir así dos cadenitas y nos vamos a cerrar con punto deslizado en el primer pétalo entonces aquí nos quedan las dos onditas neces es que necesitamos para terminar nuestro motivo ahí no podemos hacer nada de esta diferencia no pasa nada si es una ondita entonces veamos vamos a ir al siguiente espacio y vamos a tejer cuatro cadenitas que forman nuestro primer pilar y dos cadenitas de separación nos vamos al pétalo del centro y tejemos tres pétalos y los vamos a separar de dos cadenas aquí tenemos el primero dos cadenas y nuevamente tejemos el segundo siempre dos pilares dobles cerrados juntos dos cadenas y tenemos nuestro tercer pétalo dos cadenas y nos vamos al siguiente pétalo y tejemos un pilar doble estamos trabajando el mismo punto que hicimos en la parte de abajo no hemos cambiado el motivo estos mismos estamos repitiendo la diferencia es que acá pusimos tres cadenitas para que nos dé más vuelo pero en la manga no necesitamos ese vuelo entonces por eso hemos disminuido de una cadenita entonces aquí vamos a ir con dos cadenas y punto bajo en la siguiente ondita cinco cadenas y punto bajo dos cadenas y repetimos en la primer espacio de entre pétalo y pétalo un pilar dos cadenas y en el centro repetimos tres juegos de pétalo separado de dos cadenas y esta es la vuelta que vamos a hacer en esta es esto lo que vamos a repetir entonces ve aquí vamos a cerrar con punto deslizado en nuestra cuarta cadenita y volvemos a repetir cuatro cadenitas más las dos cadenitas de separación doble lazada y vamos a tejer dos cadenitas entonces en el primer pétalo vamos a tejer dos dos cadenitas dos cadenas y volvemos a tejer en el siguiente pétalo nuevamente el juego dos cadenas y dos pétalos dos cadenas y repetimos pilar sobre pilar ve acá está el pilar ahí mismo volvemos a tejerlo quedando así entonces vean vamos a terminar la vuelta con dos cadenitas y punto deslizado subimos con cuatro cadenas forma el primer pilar dos cadenas de separación doble lazada y ahora vamos a tejer un pétalo dos cadenitas y vamos a tejer lo que hicimos anteriormente dos pétalos entonces en el mismo lugar vamos a tejer nuevamente un pétalo dos cadenitas de separación y volvemos a tejer en el siguiente espacio dos pétalos dos cadenas y nuevamente el siguiente pétalo de doble sacada siempre dos cadenitas tejemos el pétalo el pilar sobre el pilar de la vuelta anterior dos cadenitas y punto bajo dos cadenitas y volvemos a tejer el pilar pilar sobre pilar de aquí tenemos el primer pilar y las dos cadenitas de separación esto es lo que vamos a repetir en esta vuelta entonces ve aquí vamos a subir con dos cadenas y vamos a ir a tejer punto deslizado volvemos vamos a repetir cuatro cadenitas más las dos cadenitas de separación doble lazada y ahora vamos a tejer tres dos cadenitas juegos de pétalos separados de tres cadenitas tres cadenitas y nuevamente el siguiente pétalo siempre de doble lazada dos pilares cerrados juntos dos cadenitas de separación uno y volvemos a tejer tres pétalos uno tres cadenitas de separación dos pilares dobles cerrados juntos tres cadenitas de separación y el último ahora dos cadenitas de separación y repetimos nuestro pilar nos pasamos con doble lazada a tejer el siguiente pilar entre pilar y pilar no hay cadena de separación dos cadenitas y volvemos a tejer el grupo de tres pétalos repitiendo así lo que hemos tenido anteriormente entonces vean acá ya terminamos la vuelta y vamos a ir con punto deslizado ahora vamos a tejer una cadenita y un punto bajo donde tejimos las dos cadenitas de separación ahora por cada espacio entre los pétalos vamos a tejer tres puntos bajos nos pasamos al siguiente espacio y vamos a tejer dos al siguiente espacio tres que son donde están los pétalos tres medios puntos y dos medios puntos ven aquí donde están los pilares vamos a tejer solamente en los espacios nos pasamos al siguiente espacio y tejemos dos tres medios puntos en los pétalos en el espacio donde pusimos las tres cadenitas de separación nos pasamos al siguiente y tejemos los tres medios puntos dos medios puntos en el centro y volvemos a tejer tres medios puntos en los pétalos uno dos y tres nos pasamos al espacio y solo vamos a tejer dos al siguiente espacio 2 y luego volvemos a tejer tres medios puntos en los pétalos bueno vean vamos a ir con punto deslizado y volvemos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior acá pusimos tres entonces así vamos a terminar esta vuelta bueno vean mi gente bella el trabajo está completo vean qué bonito nuestro borde la misma puntada como hemos tejido nuestra blusa entonces yo espero que este tutorial le guste y nos vemos en una próxima más no olvidando por favor dedito arriba si les gusta compartiendo en sus redes y por favor lo más importante suscribirse a mi canal muchas gracias mi gente bella se me cuida hasta una próxima gracias